El campeón del mundo sub-17, Carlos Guzmán, recibió un reconocimiento por el triunfo que protagonizó junto a la selección mexicana en el pasado mundial de la FIFA. El joven canterano de Monarca se dijo más tranquilo y contento con las muestras de cariño. Luego del recibimiento que le hicieron en Moroleón, Guanajuato, ciudad cercana a Morelia, donde radican sus padres y donde vivió sus primeros años, Carlos se reunió con el gobernador de Michoacán, quien le reconoció su trabajo en el triunfo del representativo mexicano. Carlos, al igual que sus compañeros de selección, sueñan con debutar en primera división, pero está consciente de que aún no es su tiempo y no le obsesiona tampoco el tema. Sabemos que es un proceso, la verdad no nos vamos a acelerar ni se va a acabar el mundo si ahorita llegas y no te dan a primer equipo. Sabemos que hay que seguir trabajando, seguir con el proceso y como siempre he dicho, trabajo diario y humildad que es la clave del éxito. El director de Fuerzas Básicas de Monarcas, Osvaldo Castro, recalcó que el caso de Carlos será igual que el de la mayoría de los campeones sub-17, aunque Tomás Boy ha debutado a muchos canteranos, por lo que su participación en el primer equipo no se ve lejana. Creo que las oportunidades se le van a brindar en su momento. Mucho se ha hablado del tema y yo creo que aquí también no va a ser la excepción, pero no podemos adelantar tampoco los procesos porque si no después los arrepentimientos y los tropiezos son dolorosos. Carlos firmó autógrafos y se tomó fotografías con toda la gente que se lo pedía, pues dijo el público es algo importante para él. Gracias.